Al menos dame un perreíto, amor Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el ser, pa' perrear Pa' tu y te equis, pa' entonar Yeah Salió de Rosentola Ey, ey Estaba perdida y ahora anda entola Ey, ey Uno prendido y el otro está enrola Ey, ey Hoy es el día por si no me has probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste a tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami, tiene el party prendido Saca tu cibeta y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l frío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco enchulao como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Ey, ey, ey Si el DJ fuera pastor nos casamos aquí mismo Ey, ey, ey Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Ey, ey, ey Percho Bad Bunny, baby, ba, ba, ba Salió de Rosa el poblado Ey, ey, todo perdido y ahora anda en to'l lado Ey, ey, uno prendido y el otro tan rolao Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probao Ey, ey Wow Mami broseadita solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo, chima y cara mejor Negra del bolso, en el olor Estaba triste, pero no hoy Tiene rositas y no de hoy Ver está encendida, prendida Sale de noche y llega de día Exotica, bandida Una bebé reality por vida Ey I was doing just fine before I met you I drink too much and that's an issue But I'm okay Ey You tell your friends it was nice to meet them But I hope I never see them again I know it breaks your heart Moved to the city and I broke down carin' Four years no calls Now you're looking pretty in a hotel bar and I, I can't stop No, I, I, I can't stop No, I, I, I can't stop Of the mattress that you sold From your roommate back in Boulder We ain't ever gettin' older We ain't ever gettin' older You Look as good as the day I met you I forget just why I left you I was insane I was insane Stay And play that Pink 182 song I would beat to death in Tucson Okay I know it breaks your heart Moved to the city and I broke down carin' Four years no calls Now I'm looking pretty in a hotel bar and I, 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 I can't stop No, I, 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 I can't stop So baby pull me closer in the backseat of your Rover That I know you can't afford Bite that tattoo on your shoulder Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole From your roommate back in Boulder We ain't ever gettin' older We ain't ever gettin' older We ain't ever gettin' older So baby pull me closer in the backseat of your Rover That I know you can't afford Bite that tattoo on your shoulder Pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole From your roommate back in Boulder We ain't ever gettin' older We ain't ever gettin' older We ain't never gettin' older We ain't never getting older We ain't never gettin' older We ain't never get' older No, we ain't never getting 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 older